Hola a todos, soy Hany, ¿cómo están? Hoy voy a compartir este video con toda la gente que habla español para que el mundo conozca los hechos y falsas mentiras que dijo Tetro Adhanom, el líder de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, el 8 de abril, el señor Tetro hizo falsas acusaciones en la conferencia de prensa y criticó a Taiwán haciendo falsas acusaciones. Estoy muy decepcionada porque en ningún momento los funcionarios de Taiwán hicieron comentarios negativos sobre su raza, su cultura ni color de piel. En respuesta de la declaración de Tande Tsai, el presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, respondió en el Facebook y dice, Taiwán siempre se ha opuesto a cualquier forma de discriminación. Taiwán ha sido excluido de las organizaciones internacionales durante muchos años y sabe más que nadie que se siente discriminado y aislado. Y también espero con esta oportunidad podemos invitar al señor Tetro a visitar a Taiwán para experimentar como las personas de Taiwán han soportado la discriminación y el aislamiento. Y todavía pueden ser un ejemplo para todos los países se adhijieran al mundo y contribuyen a la comunidad internacional en esta prevención de epidemias. En el primero de abril, el presidente Tsai Ing-wen también anunció en la conferencia de prensa que Taiwán donó 10 millones de máscaras al personal médico en países con epidemias severas en Europa y África. El 9 de abril se anunció que se donarían otros 6 millones de máscaras a los estados miembros de la EU, incluido el norte de Europa y Europa Central y Oriental. Y a los estados más dañados de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe, así como algunos países del sur de Asia y otros países amigos. Y yo creo que Taiwán hizo sus grandes esfuerzos para contribuir a toda la atención médica en el mundo, ya sea una sociedad civil o no gubernal. En la médica, técnica e incluso ayudando a la construcción de hospital en África durante décadas. Y también Taiwán gastó 40 mil dólares anual y envió los equipos médicos a África para ayudar médico local. Como ustedes saben que Taiwán no es el miembro de la OMS, pero se han desempeñado muy bien en esta prevención de epidemias y sea la preparación de antemanos. Ahora, Taiwán fue el primer país que bloqueó el ingreso de China y liteló la implementación para que las personas traigan máscaras para entrar y salir de cualquier lugar público. Taiwán también avisó a la OMS que el virus se transmitirá de personas a personas por el email en el 31 de diciembre, el año pasado. En este momento, a la OMS dijo, Noted, recibió solamente eso. Y en el 14 de enero, durante una conferencia de presa, Señor Detros ayudó a China a ocultar la epidemia. Llegando al riesgo de la transmisión, hasta el 11 de marzo, hay más de 12 mil de personas en todo el mundo habían sido diagnosticadas y más de 4 mil personas estaban muertas. Esto es como cuando yo te digo, ¡Eh, che, che! ¡Tu casa está goteando de gas! ¡Ah, ya lo sé! ¡No importa! ¡Ya sé! Y cuando querés hacer algo, ya es demasiado tarde, porque tu casa ¡Bum! ¡Ya explotó! Hay muchas voces en el mundo que pide el Señor Detros renuncie como el líder de la OMS, pero esto no es por su color de pie ni cultura. Además, ¿cómo puede hablar por todos los africanos? La OMS está operando esta epidemia desde la vista política, mientras el número de las víctimas aumentó. La posición original de OMS debería ser neutral y podría haber protegido a más gente contra el virus. En el ranking 2020, de índice publicado de atención de salud, Taiwán ocupa el primer lugar en el mundo una encuentra británica sobre la calidad de la muerte. Taiwán también es la mejor en Asia. Y Taiwán ni siquiera puede participar en la OMS. No podemos compartir nuestra tecnología de salud y calidad médica de alto nivel con el mundo para que el médico y la salud del mundo sea más avanzado. Esto es un gran pesar para la humanidad del mundo. Taiwán ha estado trabajando muy duro para poder estar con todos ustedes en esta batalla mundial de enfermedades infecciosas. Aún no estamos en la organización, pero hacemos lo mejor para luchar contra esta batalla. Sin embargo, el líder de la OMS convirtió nuestras contribuciones en la nada misma. Dale comentarios sin evidencia, son realmente muy bajo nivel. Además, los resultados de la prevención de Taiwán han sido tan buenos. Mi pregunta es, ¿por qué no podemos estar en la OMS? Solamente, ¿por qué no podemos estar en la OMS solamente por factos políticos? Ahora, lo que queremos enfatizar no es proteger los derechos o intereses, pero proteger muchas más vidas humanas preciadas. Pero mirando cómo está manejando los asuntos, señor Tetros, está completamente fuera de contacto con la prevencia de epidemias. Sin embargo, después de ser criticado por varios países, él empieza a hablar de la discriminación racial personal desde Taiwán contra él. Entonces, él dio al mundo una percepción errónea sobre Taiwán. Bueno, fuera de esta falsa acusación, está insultando a sus conciudadanos y llevándolos a las aguas residuales de la discriminación. O sea, ¿cómo puede decir cosas así sin evidencia y ya no es un chico de 5 años? Es el líder de OMS. Por fin, yo creo que el señor Tetros tiene que disculparse por sus comentarios incorrectos y también renunciarse. Gracias. Gracias. ¡Halo, ¿verdad? ¡Halo, ¿verdad? No somos Achos de plástico. ¡We are not made of plastic! ¡Ni don't want is socazo de o! ¡Won, si socazo de!